Hola y bienvenidos un día más al podcast del Cornetín de Gondor. Hoy no está con nosotros K del Amo, nuestro redactor jefe, se ha tomado unos días de vacaciones y le sustituyo yo a Checo y encantado de saludaros a todos. Hoy también además tenemos la suerte de tener con nosotros a Pyrrhu de la mazmorra de Pacheco de los buenos además y también Pyrrhu trabaja para Draco Ideas y hoy queremos tener un podcast dedicado a ellos. Es una de las editoriales que están haciendo unos juegos muy 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 interesantes y bueno, siempre queremos dar la oportunidad de que el talento español pueda lucir, darle a conocer a todos nuestros oyentes y por eso os decía que tenemos hoy la gran suerte de tener con nosotros a Pyrrhu. Bienvenido Pyrrhu. Pues un placer estar aquí de Pacheco a Pacheco y nada y darte lo primero las gracias por hacernos un huequito por prestarnos tu tiempo para hablar de nuestra editorial de nuestros proyectos nuestras ideas y bueno y para pasarlo bien que también es un poco de lo que va esto ¿verdad? Eso es de pasarlo bien hablar de juegos de mesa que es nuestra nuestra pasión y bueno y en tu caso también lo has decidido convertir en en tu profesión lo cual pues bueno es lo que aspira a todo 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 jugón Sí aunque he de decir que no sabía yo que en la editorial había tantísimo trabajo y bueno al final es un proyecto familiar pequeñito y detrás de proyectos como Draco Ideas hay muchísimo muchísimo trabajo muchísima ilusión pero sobre todo trabajo Seguramente nuestros oyentes sí que conozcan Draco Draco Ideas que es una editorial bastante bastante joven pero que durante los últimos años ya ha lanzado varios éxitos en el mercado como los 2GM los 2ONUS y también nos habéis hecho con algunas licencias muy muy interesantes que luego a lo largo de este podcast vamos a ir desgranando pero si todavía hubiera algún despistado o alguien que nos conociera que nos puedes contar ¿qué es Draco Ideas? Pues Draco Ideas empezó creo que si no me equivoco hace unos 11 años aproximadamente 10-11 aproximadamente y empezó como una editorial enfocada en juegos que se llaman de corte histórico juegos históricos o War Games también conocidos y la empezó Luis Álvaro que es el jefe con el proyecto de ONUS que fue ese primer juego que salió un poco a la palestra para pues bueno pues como estandarte de que los juegos españoles también tienen su peso y que tienen su reconocimiento y que están pues bien hechos y bien trabajados al poquito salieron los GM Tactics que fue pues como su segundo hijo y bueno luego ya vinieron España 20 y un montón de juegos más Sector 6 etc y desde todos estos años pues Draco Ideas ha intentado pues enfocarse en estos War Games en estos juegos históricos y buscar los mejores juegos las mejores alternativas para toda la gente que ame este mundo ocurrió que después de unos años con el sello de Draco Ideas empezaron a aparecer juegos que no encajaban exactamente en esa definición de juego histórico juego de guerra juego War Game y al final pues se decidió también a formar la editorial en la Eclipse Editorial que sería un poco como al final somos los mismos la misma gente hace todo tanto en Eclipse como en Draco Ideas pero Draco Ideas sería como la línea o nuestro sello que permite absorber el resto de juegos como Scoot Tales como como Nakum como Nexum todos esos juegos que no cuadrarían dentro de la definición de un juego histórico y es la manera en la que podemos llegar a todo el público sin ningún tipo de distinción y así estamos con este Draco Ideas enfocado y puesto en su sitio como uno de los referentes como editorial de juegos históricos y Eclipse Editorial como la rama que permite llegar al resto del público con el resto de juegos Es cierto que en Eclipse Editorial tenéis juegos muchas veces más familiares juegos como Gratland o Ardillas Voladoras que nosotros aquí en casa jugamos bastante pero claro también es cierto que tenéis como que son dos públicos muy diferenciados luego también el que está acostumbrado a los wargames y tenéis además todo tipo de wargames desde los wargames ligeros wargames más pesados muchas veces cuando queréis configurar vuestro catálogo qué juegos pensáis que pueden ser interesantes para vuestro público cómo lo hacéis directamente recibís a los creadores vais al mercado internacional en busca de ideas licencias esto es algo que siempre se pregunta mucho la gente cuando quiere lanzar a lo mejor un juego o tal cómo es el día a día dentro de una editorial desde que tenéis la idea de conseguir un juego una licencia todo el proceso que lleva hasta la puesta en el mercado pues aquí lo primero que podríamos decir es que realmente tenemos como dos formas de conseguir publicar juegos una sería coger licencias o que ya existen que nos gustan y que han funcionado o nos parece que pueden funcionar porque son juegos nuevos y editarlos hacer la versión en castellano y la otra es coger autores españoles y sacar producciones propias que tienen más trabajo tienen mucho más desarrollo detrás pero te permiten tener más el control del producto y hacer un poquito más a tu gusto a tu gusto y a tu antojo serían un poco las dos ramas dentro de esas dos ramas pues también tendríamos que dividirnos entre una editorial u otra pero básicamente lo que se hace es que nos llegan muchos proyectos a veces por medio de contacto del autor que nos escribe para ver si puede sacar su juego otras veces por medio de alguien de oye has visto este juego que ha salido en esta plataforma podéis contactarle porque creo que se encaja mucho en la línea hay muchos colaboradores mucha gente que por amor al arte y porque le gusta mucho la editorial y quiere que se hagan esos juegos en castellano nos contacta para enseñarnos proyectos que ni siquiera son suyos y luego aparte de eso pues también tendríamos pues que nosotros a veces pues viendo en plataformas o viendo juegos pues vemos cosas que decimos uy esto es muy interesante vamos a ver si podemos sin caer en diente luego pues ferias como ESEN por ejemplo como Nuremberg te permite conocer a tus editoriales se comparten catálogos yo le paso lo que tengo ellos me pasan lo que tienen y con el catálogo de la editorial pues ves si hay algo que te cuadra eso se hace también mucho el intercambiarse catálogos de una editorial a otra de un país a otro y ver qué juegos te interesan además la mayoría del mundo lo hace muy bien cuando una editorial te pasa su catálogo te dice los idiomas en los que está editado te dice si en tu país ya tiene una edición y tú lo puedes ver y decir mira pues parece que este este y este están libres voy a escribirles a ver si siguen libres porque puede ser que no esté actualizado ese dato porque con su catálogo a veces que se ha hecho hace tiempo pero es un poco la forma o bien nos llegan los proyectos o los buscamos nosotros una cosa mixta pero sobre todo lo importante realmente es que tienes algo que nos guste que nos motive porque a día de hoy con tantos juegos que salen no puedes permitir no puedes permitirte sacar cualquier cosa tienes que sacar cosas que te guste mucho o en las que confíes mucho y ese filtro un poco como como lo decís porque al final el filtro del gusto es muchas veces muy 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 abierto porque bueno ahí puede haber varios tipos de jugadores que cada uno le gusta una forma de jugar o un tipo de mecánicas o vosotros os enfocáis en las mecánicas o bien en las sensaciones que os da un juego al probarlo en realidad es una pregunta muy interesante porque aunque te he dicho que nos fijamos en nuestros gustos es verdad que antes de pensar en nuestros gustos también tenemos que llegar al juego como te comentaba o bien porque nos enseñan o porque vemos y antes de llegar a ese juego y ver si nos gusta también tiene que pasar otro filtro que es ver si podemos venderlo si puede ser un juego para nuestro público por ejemplo yo ahora mismo Draco Ideas porque tiene la plenina Eclipse si Eclipse no existiera y yo hubiera el mejor juego del mundo narrativo de fantasía Draco Ideas no lo podría sacar por lo cual ni siquiera llegaríamos a valorar si nos gusta o no nos gusta y pasa un poco lo mismo con Eclipse y Draco Ideas si vemos un juego infantil buenísimo que dices tu juego que juego más bueno tampoco lo sacaríamos porque nosotros no tenemos un catálogo grande de juegos infantiles de hecho lo más cercano sería Días Voladoras y te diría que es más familiar más que infantil realmente y como no tenemos juegos infantiles sacar un juego infantil no nos iba a funcionar así que ni siquiera pasaríamos por ese filtro de si nos gusta o no nos gusta así que es verdad que ahí colaría también el pensar si el producto nos va a funcionar y una vez que pensamos pues mira este producto es interesante podemos conseguir que esto llegue a la gente con nuestros medios de difusión vamos a ver si el juego nos gusta así que ahí también hay esa parte importante bueno la verdad que esto que nos cuentas es muy interesante porque muchas veces ese trabajo gran trabajo que hay detrás de las editoriales no se ve y hay que ponerlo por supuesto en valor porque muchas veces cuando se llega a la venta al público mediante pues bueno estas plataformas que existen de crowdfunding tipo Overcami para el público español Kickstarter que es más internacional o incluso cuando lanzáis vosotros los 300 de Draco que me parece una buena una buena idea para el que no lo conozca pues bueno la editorial Dracoidea se compromete a volver a sacar al mercado relanzar ciertos juegos que han quedado pues sin existencias si se llega a las 300 unidades pedidas lo bueno es que es algo muy flexible que no hay esos límites de tiempo que muchas veces tenéis en las plataformas de crowdfunding y es una iniciativa muy interesante para que poco a poco de los jugadores vayan vayan sumándose hasta llegar a esas 300 unidades que es una cantidad que entendemos que es rentable para poder lanzar estos juegos y muchas veces cuando el jugador ve este tipo de plataformas este tipo de campañas no es consciente de todo el gran trabajo que hacéis otras veces hemos hablado de otros proyectos otros juegos que habéis hecho y siempre nos habéis explicado los detalles cómo lo hacéis y la verdad que tiene muchísimo mérito pues ahí también me gustaría saber un poco cómo decidís en qué plataforma o qué sistema de venta enfocaros para llegar al público cuando hacéis un Mercami o un Kickstarter o directamente enviáis juegos a los 300 de Draco que tenéis cosas súper interesantes como el Onus Triunviratus el Warfighter Starling Roads Naufrago Infierno Helado Kurian Guadalcanal Phantom Fury Urban Operations y Fritz Commander Nimitz pues verás lo primero los 300 de Draco es más flexible de lo que parece porque aunque tiene ese nombre y poner un límite de 300 parece lógico si algo se queda en 200 y es un juego que nos gusta también lo vamos a sacar lo único que a lo mejor lo que hacemos es sacar menos unidades nos permite tomar un poco el pulso de lo que interesa a un juego y tener un poco en la cabeza de si haces un 300 de Draco y te lo reservan 100 personas sabemos que ese juego no le puedes sacar 2.000 unidades porque no va a funcionar también luego cuando llega a tiendas así que nos permite ese pulso y aunque sí que hemos sacado muchos juegos que han estado desatalogados durante un tiempo y los volvemos a sacar normalmente también ahora estamos intentando usar los 300 de Draco para incluso juegos nuevos potenciar nuevos lanzamientos y ver cómo funcionan ¿cómo elegimos la plataforma? pues depende por ejemplo hemos hecho muchas cosas en Kickstarter si el juego por ejemplo es un juego pequeñito más localizado que no va a tener proyección internacional o sea que solo va a estar en español utilizamos Verkami porque es una plataforma para aquí como Toma Roma lo tenemos ahora en Verkami si el juego es un juego que va a estar en varios idiomas pues ya elegimos entre Kickstarter o GameFound ¿con qué criterio? pues realmente no hay ningún criterio definido porque ambas plataformas están muy bien por ejemplo 2GM Tactics que está ahora en Kickstarter ha empezado en Kickstarter porque ya había una campaña anterior varias campañas de hecho de 2GM que habían salido en Kickstarter así que arrastras a esos mecenas que participaron en 2GM Pacific o en 2GM Tactics la segunda edición a esta tercera edición y a esta edición con expansiones es una forma de asegurarte que puede salir mejor sin embargo hicimos España en GameFound e España funcionó súper bien en el primer proyecto que no teníamos que o no podíamos arrastrar nada de ningún otro así que podíamos haber elegido Kickstarter o GameFound pues hemos probado con GameFound SkullTel por ejemplo lo sacamos en su día a Kickstarter funcionó muy bien parecía un paso lógico sacar otra vez un Kickstarter pero hemos querido probar con GameFound para ver qué tal no funcionaba un juego grande de miniaturas en GameFound así que al final nosotros también jugamos a veces con cambiar de plataforma o bien para que un proyecto funcione mejor o intentar que funcione mejor como 2GM Tactics o bien para probar a ver qué tal funciona como en el caso de SkullTel porque al final nuestro trabajo nuestra editorial también depende muchas veces de estas campañas para seguir adelante y tenemos que saber cómo funcionan las plataformas centrarnos solo en una podría ser contraproducente a la larga trabajar en las dos y hacer unas campañas en las dos nos permite ir viendo cómo van evolucionando y cómo van funcionando y evolucionar y funcionar con ellas y esas son las 3 que solemos utilizar de campañas de financiación y luego los 300 como hablábamos pues lo usamos como plataforma de despegue para nuestros nuevos juegos y ver cómo funcionan no sale todo por 300 o por Kickstarter hay cosas que serán indirectas pero casi siempre si tenemos tiempo de planificarnos hacemos un 300 o hacemos una campaña pues mira si quieres hablamos de nuevos juegos de las cosas que se han ido publicando en los últimos seis meses si quieres en este año 2024 ha habido proyectos muy destacados si te parece lo que podríamos hacer es empezar con las campañas para que la gente sepa que tenemos activo y aunque te las puedo nombrar dentro de los 300 pues si las nombramos al principio yo creo que puede ser un poco más guay para que la gente sepa que tenemos ahora mismo echando fuego en la editorial perfecto pues si queréis empezamos por el 2GM Tactics que yo he de decir que he sido mecenas de este juego primera edición pacífico segunda edición y es uno de los juegos que tengo vamos me encantan y siempre he apoyado este juego porque me parece muy interesante desde la primera vez que lo descubrí ha sido uno de mis juegos feciches de la editorial lo reconozco y ahora esta nueva expansión inédita que habéis sacado del ejército de Francia creo que le va a dar un plus adicional de jugabilidad y esta es otra expansión que es guerra total que es otra de las cosas que bueno que los fans también que se han hecho con estas nuevas ediciones era algo también que demandaban el poder volver a tener ciertas cartas que se podían añadir como mazo de refuerzo si quieres que lo llamemos así para otros ejércitos o facciones del juego y la verdad que ha sido todo un acierto a mi personalmente ya te digo que la expansión de Francia me tiene enamorado se nota se nota que controlas el tema y que lo conoces yo como curiosidad yo también fui mecenas en la primera edición de Verkami de 2GM porque me pareció super interesante la propuesta nos compramos un pack de dos de amigo Javi y yo y estuvimos jugando un tiempo por ahí lo tengo todavía el 2GM original que bueno pero bueno te cuento que estoy aquí con las batallitas y al final no cuento nada pues como decías 2GM táctis Francia y Guerra Total Total War está en Kickstarter le quedan en el momento que grabamos este podcast le quedan 14 días y tiene 24.300 euros de recaudación que es está dentro de lo que planificábamos para esta campaña porque siempre te haces un poco un planning de campaña y ¿qué aporta? pues lo primero aporta la posibilidad de conseguir 2GM táctis en su edición de la edición pues digamos que definitiva por llamarlo así más parecido a 2GM pacific porque tiene tablero montado tienen las reglas reescritas y reorganizadas para que esté todo mucho más claro que al final con los años y el feedback que te ha ido dando la gente pues aprendes a mejorar mucho los manuales pues todo eso lo tiene 2GM táctis y se puede conseguir en la campaña pero la campaña pone el foco como bien decías a un nuevo bando que es Francia un bando que tuvo mucha relevancia en la segunda guerra mundial y que no estaba del todo representado en las cartas de 2GM pues con esta nueva expansión podemos tener lo necesario para jugar con Francia y poder echar nuestras partidas y bueno y podemos podemos disfrutar del juego con una nueva facción tiene su cuartel de facción viene con un dado incluso un dado de su color un dado azul y bueno pues con esto pues y un montón de cartas y un librito también de reglas pues tienes un buen material para jugar y la expansión de guerra total como decías también es muy interesante porque lo que trae guerra total es la posibilidad de jugar con facciones que estuvieron implicadas en la segunda guerra mundial en mayor o en menor medida hubo muchos países que participaron en este conflicto países que evidentemente pues no son tan conocidos porque todo se centró acerca de alrededor del eje y aliados y demás pero que estuvieron por ahí estuvo Rumanía estuvo estuvo Australia estuvieron muchos países pues implicados y este te da esas cartas no se puede jugar directamente con estos países como facciones jugables se podrían jugar con ellas como apoyo se pueden usar sus cartas para configurar nuestros nuestros mazos y hacernos barajas muy distintas y focalizada en pues eso en los ejércitos o en los países que nos gustan más eso sería un poco la base se puede conseguir hemos trabajado para que se pueda conseguir casi todo por separado tú te puedes conseguir solo la expansión de guerra total te puedes conseguir solo la expansión de Francia te puedes conseguir solo las dos que además vienen con un librito especial de escenarios y demás te puedes coger solo el juego y te puedes coger el Olin que te viene con todo con el juego con las dos expansiones y con el librito de escenarios un librito de campaña y que ha ocurrido pues como suele ocurrir en estas campañas la aportación que más se ha elegido con mucha diferencia es la del juego más las dos expansiones y sin embargo el juego solo pues la han cogido siete personas que era un poco lo esperado pero bueno son siete problemas menos y o bueno te estoy mintiendo porque estoy viendo que las dos expansiones solas sin el juego base lo han cogido doscientos veintiún patrocinadores o sea que que hemos tenido hemos tenido mucha gente que ha cogido las dos y muy muy poquita gente que las ha cogido por separado solo ocho personas han cogido hogar a total y solo ocho personas han cogido y solo dos han cogido así que que ha funcionado mejor pues o el Olin o las dos expansiones así un poco como curiosidad ya que hablábamos de las campañas para que veamos un poco cómo se organizan hay que intentar poner siempre muy pocas recompensas para que la gente no se aturille con información aquí tenemos cuatro que es un número cinco que es un número bastante aceptable y luego a todo esto pues le sumaríamos los tiradados que se pueden coger como addons la torre de dados y los dados o sea que tenemos un montón de complementos para hacer un juego un poco a nuestra medida lo que queramos coger y eso sería un poco en general está claro que los jugadores que han cogido esas expansiones tanto Francia y Guerra Total de manera conjunta esos doscientos veinte y tantos que nos comentabas está claro que es el gran apoyo que hay detrás de este juego es la comunidad de jugadores que poco a poco ha ido creciendo y se ha ido haciendo y que está claro que ya tenían el juego base y otras expansiones y ahora pues deciden lanzarse a por estas para tener todo el juego completo no lo hemos explicado y quizá ha sido error mío que es 2GM Tactics 2GM Tactics es un juego un wargame ligero en el cual pues a través de una serie de cartas que tienes en mano y una serie de puntos de comandante pues puedes poner esas cartas en juego con ciertos equipos o cuando se juega con reglas adicionales y una vez desplegada sobre el terreno del juego pues se trata de ir moviendo e intentar conquistar el cuartel general enemigo eso en la partida estándar luego también los libritos que nos comentaba Piru proponen batallas históricas en las cuales pues bueno se podrán conseguir diferentes objetivos pero a mí sí que una de las cosas que más me gusta es que es un juego que es sencillo y fácil de explicar y que además todo se resuelve con ese dado de 10 caras que nos comentabas y las cartas además la iconografía viene muy muy clara para no perderte entonces pues bueno para mí siempre yo lo considero un wargame tipo ligero aunque las pérdidas incluso pueden llegar a durar dos o tres horas si son muy muy tácticas o muy arduas pero es un juego que cuando lo he jugado con más gente es cierto que se explica muy rápido es muy sencillo de ir cogiendo la mecánica está muy 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 pulida la mecánica del juego y la verdad que es una maravilla pues sí la verdad que sí bien bien dicho bien observado el decir que que teníamos que contar un poquito más sobre el juego porque yo como me había dado cuenta y de momento hasta la fecha con estos veintipico mil euros que se han recaudado estos veinticuatro trescientos se han desbloqueado trece trece tres gold que casi todo bueno todo en realidad son bueno casi todo miento casi todo son nuevas cartas y escenarios así que aquí tenemos esas nuevas cartas que se van a ir añadiendo a las que ya tenéis y luego pues esos nuevos escenarios que se van a poder añadir al librito que vais a recibir así que la verdad que está muy bien un montón de material extra que siempre gusta mucho y estamos a puntito de desbloquear cinco nuevas cartas y un escenario y luego en redes sociales tenemos por ahí cuatro cartas exclusivas que están también a puntito de ser desbloqueadas o sea un montón de un montón de estas a ver si hay suerte y se consigue desbloquear todo porque es lo que le da valor a este tipo de campañas el poder tener ese material exclusivo antes antes que nadie pues si quieres seguimos con otra de las novedades con otra de las juegos calientes que tenéis entre entre manos que es Toma Roma que la verdad que me ha parecido que tiene una mecánica muy muy curiosa y digamos yo hasta ahora no había conocido ningún juego de este estilo para que la gente y los que nos escuchen se hagan una idea aunque seguro que tú Piru lo vas a explicar mucho mejor que yo Toma Roma se basa en un sistema de losetas hexagonales las cuales tendremos que ir componiendo nuestro propio mapa con edificios los cuales pues bueno según las losetas que tengan alrededor o donde estén incorporados tendrán una serie de beneficios hasta ahí todo bien podría ser un juego cualquiera pero lo interesante viene la mecánica de que todos los turnos tendrás que dividir tus posesiones tus tierras en dos bloques y los jugadores a tu izquierda o a tu derecha según la ronda podrán elegir con cuál de los dos territorios se quedan lo cual me ha parecido que da lugar a muchísima muchísima interacción sí sí además es súper divertido hay más juegos con esta mecánica aunque a lo mejor no tan visibles como aquí en Tomar Roma pero bueno os voy a contar un poquito cómo funciona el juego para que os hagáis la idea lo primero es que es un juego familiar un familiar puro esto no es un juego para niños y es un juego disfrutable por adultos porque a veces los familiares al final son pues casi lo que más jugamos muchas veces y es un juego que permite jugar de dos a cinco jugadores y se juegan los jugadores juegan prácticamente al mismo tiempo casi todas las fases por lo cual entre jugar tres y jugar cinco no hay diferencia de tiempo se juega muy rápido y se juega en veinte minutos lo juegas en cuatro rondas y tienes que intentar montar de tus dominios con los mejores terrenos y los mejores edificios para que de la mejor manera optimizado para ganar punto de victoria es muy bonito porque tiene unas piedrecitas así de joyas de esas azules muy chulas tiene edificios de madera que están ahí cortados con láser de una manera increíble que tiene unos detalles que te cagas y luego el arte que es bastante molón es bastante chulo y ha pasado una cosa muy curiosa con este juego y es que hemos estado ya en varios medios enseñándolo y en un evento en cubos 24 y normalmente en muchos momentos cuando acabas la partida le preguntas a la gente bueno que eso ha parecido el juego para que te den algo de feedback pues aquí antes de preguntar se acercaban y decían oye que me ha encantado el juego oye que esto está muy bien mira ya no tengo ni que preguntar así que nos ha sorprendido la acogida porque claro yo lo probé lo jugamos a dos y yo le dije al jefe oye a mí esto me parece muy simpático a mí me ha gustado bastante y me dijo bueno pruébalo con más gente y me cuentas tal lo probé con más gente le dije pues está muy bien a mí me gusta mucho y decidimos cogerlo pero claro nunca sabes cómo va a reaccionar el público porque hay juegos que te gustan a ti y sin embargo luego a la gente no le gusta tanto pero hasta la fecha está gustando mucho y si quieres que te resuma de qué va cómo se juega en dos minutos te lo puedo resumir hombre claro por supuesto así la gente en casa se hace la idea juegas cuatro fases tienes una carta con unos edificios que se reparten al azar que los coges en Madrid en la fase 1 todo el mundo saca cinco terrenos de su pila de terrenos todo el mundo tiene los mismos terrenos boca abajo barajados sobre esos cinco edificios pones en el terreno 1 el edificio 1 en el terreno 2 el edificio 2 vale primera ronda cinco terrenos dos edificios todo el mundo pone en la pantalla y esos cinco edificios cinco terrenos en los cuales tienes dos edificios los divides en dos montones puedes hacer un montón de tres y otro de dos uno de cuatro y uno de uno o incluso cinco y cero y al montón más pequeñito le pones una joya claro estoy diciendo bueno pues hago uno de cinco y de cero pero qué pasa que en ese momento cuando levantéis todos la pantalla a la vez y veáis los terrenos un jugador te va a quitar uno de los dos o el grande o el pequeño y tú le vas a quitar un terreno a otro jugador o el grande o el pequeño en la primera ronda robas hacia la izquierda y te quitan desde la derecha en la segunda ronda robas a la derecha y te quitan desde la izquierda en la tercera para el otro lado y en la cuarta para el otro así que si haces un grupo que es muy bueno te lo van a quitar tienes que intentar equilibrarlo o ver qué le interesa al otro el jugador de la derecha siempre empieza robando la derecha como en la vida real entonces el jugador de la derecha cuando el jugador de la derecha cuando te vaya a robar pues si tú crees que le va a interesar algo pues le haces un caramelo y tú dices venga pues esto que es lo que él quiere se lo voy a poner con esta loseta que a mí no me interesa y con el grupo grande y me quedo yo la joven cuando todo el mundo tiene sus dos grupos delante cogemos unas cartas que tenemos dos una grupo grande y otro grupo pequeño y la ponemos boca abajo la que queremos robarle al último solo la que queremos robar yo miro a mi izquierda y digo uy pues me interesa el grupo pequeño aunque tiene un edificio y la joya pues colgo boca abajo la carta pequeña cuando todo el mundo ha jugado su carta la carta pequeña que no es pequeña sino que tiene un dibujo pequeño cuando todo el mundo ha jugado boca abajo se levanta y se ve que nos llevamos yo cojo los terrenos que he robado a mí me quitan uno de los dos terrenos por lo cual me voy a volver a juntar con un número determinado de terrenos que no tiene por qué ser 5 porque yo puedo haber cogido 2 y me pueden haber quitado 3 y quedarme con 4 o lo que sea las joyas que hayamos conseguido o que mantengamos van a nuestra reserva y con los otros edificios los movemos pum 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 creando nuestro terreno tenemos que intentar porque lo que nos dan los puntos son los edificios un edificio nos da tantos puntos como losetas de su color tenga o bien conectadas terrenos conectados vale se conectan poniendo un edificio en el terreno o adyacente así que más o menos sería así cuando veamos vídeos ya lo veréis más a fondo pero la clave es esa intentar formar grupos del mismo color de terrenos y poner edificios conectados o bien poniéndolos encima o adyacentes cuando hemos jugado la primera ronda que es así se juega la segunda de la misma manera la tercera de la misma manera y la cuarta de la misma manera tras esto el jugador que más puntos tenga gana se cuentan los terrenos por los cinco tipos de edificios y se cuentan las joyas las joyas hay una tabla de conversión tres joyas son seis puntos cuatro son nueve cinco son trece lo que sea y con eso pues se suban todos los puntos el que tenga más puntos gana en empate el jugador con más losetas de terreno y con un sistema muy sencillo de dividir ir cogiendo de un lado ir cogiendo del otro que te roben que robas se crea un juego muy divertido con bastante más maldad de la que parece yo creo que eso es lo que lo que le gusta a la gente que los juegos tengan un puntito de maldad y y el hacerle un poco la vida imposible al jugador de tu izquierda o tu derecha según según te toque yo creo que al final ese tipo de juegos son los más fluidos los más simpáticos y los que a la gente pues les suele dejar mejor sensación de boca porque bueno muchas veces juegas 20, 30, 40 minutos a un juego y pierdes y te vas frustrado porque porque no has conseguido ganar pero sin embargo en este tipo de juegos los cuales tienen ese componente mucho más divertido da igual ganar o perder al final lo que estás haciendo es vivir la experiencia y que es lo que te queda así que entiendo que aquellos que ya la han probado te hayan dado ese feedback tan positivo yo que estuve leyendo vuestras reseñas la verdad que se ve un juego fluido y que tiene muy buena pinta yo estoy deseando estoy deseando tenerlo porque en cuanto lo tengamos en los eventos nos vamos a hinchar a vender en cuanto la gente lo pruebe pues si ya podéis hacer un stock grande entonces pues si la verdad que si bueno y estos son los juegos que actualmente están en financiación dejaremos aquí en los comentarios del podcast los enlaces directos a ambas campañas para que podáis acceder a ellas directamente pero bueno también tenéis otra serie de juegos que ya habéis ido publicando este 2024 como decíamos antes y la verdad que bueno antes de empezar el podcast hemos hecho aquí una una lista de todos ellos ¿quieres que empecemos por alguno en especial? pues elige tú si quieres pues venga si quieres vamos a empezar por Arthur que bueno también vamos a explicar un poquito de que va este juego esto es un juego también wargame de dos jugadores y esto lo que simula es una serie de batallas navales entre el ejército ruso y el ejército japonés y en principio existen unas seis zonas de control si no me equivoco seis zonas marítimas las cuales pues bueno los jugadores tienen que controlar y cada uno de los dos bandos va a tener un objetivo diferente a lo largo de la partida no se trata tanto de ir a destruir al otro sino de impedir que consiga su objetivo este juego actualmente lo tenéis en los 300 de Draco si no me equivoco no se consiguió por los 300 de Draco y ya está en la sección de juegos fabricados y entregados por lo cual si ahora aplicáramos al enlace le llevaría directamente a nuestra tienda ya se queda un poco como decirlo se queda como histórico de un juego que se ha financiado mediante el sistema de los 300 así que a partir de ahí ya estarían esos juegos como podemos ver el escorpanzer estambul de guerra doberland todos estos son juegos que ya están en nuestra tienda y por Arthur sería pues mi juego hasta la fecha mi juego favorito de Dracoideas es un juego de Yasushin Akaguro que es un puñetero genio con todas las letras de genio en mayúsculas hay genio en grande y este tío ha conseguido un juegazo super entretenido super diferente con el tema de los dados tiene una tensión enorme es un juego que se juega en 6 rondas de juego o turnos como le llaman en el juego 6 turnos en solo 6 turnos de juego vamos a jugar una partida que son 45 minutos una hora depende de como sea la partida y la verdad que está muy muy divertido tiene algunas mecánicas que son una voladura de cabeza por ejemplo cuando juguemos el turno 1 o la ronda 1 ambos jugadores van a lanzar un dado el que saque más va a realizar una operación naval que puede ser moverse atacar o pasar es decir no hacer nada si ambos jugadores pasan el turno 1 termina la ronda 1 acaba como yo no quiero hacer nada estoy contento como está el mapa yo también hemos acabado pero si ambos jugadores sacan el mismo número si yo saco un 3 y tu un 3 en el lado de 6 porque lanzamos cada uno para ver quién empieza si ambos sacamos el mismo número el turno también acaba por lo cual un turno de juego o una ronda puede durar desde una única tirada de dados hasta 800 infinitas infinitas ¿por qué? porque si hay un empate si ambos hemos sacado un 3 el turno acaba salvo que el jugador que tiene la ficha de iniciativa se la ceda al rival si yo no quiero que acabe porque es muy pronto para mí porque soy japonés quiero hacerte bajas hemos sacado un 3 cada uno digo pues te doy la ficha de iniciativa y volvemos a repetir la tirada del lado si sacamos un 5 yo y un 3 tú pues ya viene mi operación naval si después sacamos un 2 y un 2 pues el turno 1 acabará y tú dirás pues yo no te doy la ficha de iniciativa yo sí quiero que acabe porque me interesa esperar a que vengan mis refuerzos tú ya llevas el flujo de la batalla tú ya controlas el tiempo cuando se va a acabar la batalla y esa mecánica de pasar la iniciativa está súper bien y que un turno te pueda durar una única tirada es una cosa que te vuela la cabeza porque a veces vas muy mal como con el ruso tienes la iniciativa y estás esperando a que vengan tus refuerzos que vienen en el turno 4 y de repente es el turno 3 lanzáis el dado sacáis uno cada uno y tú dices maravilla pues ya está se acaba el turno no hemos hecho nada solo hemos desplegado hemos puntuado un poquito y ya llegan mis refuerzos uff te da un gustazo ese tipo de situaciones así épicas siempre siempre la verdad que están genial acuerdo de hace poco bueno hace poco hace ya tiempo que estuvimos jugando al scope panzer tú y yo una partida que grabamos para nuestro canal y fue también de estas muy épicas al final me acabaste ganando pero pero justo podríamos haber igualado la partida si mi tanque te hubiera impactado pero bueno teníamos tenemos ahí a Juan de árbitro y hubo un momento que estuviste a punto de remontar pero es verdad que yo tuve una suerte gorrina que no está escrito la suerte que tuve ese día de verdad pero es lo que decíamos es que bueno es que este tipo de juegos como este por Artur que nos comentabas tienen tienen ese factor que aunque lo tengas todo todo perdido puede venirte un turno buenísimo y de repente todo se da se da la vuelta y cambia la dinámica de la partida eso es lo interesante de los juegos que no esté todo tan tan cerrado ya desde el principio pues es una joya sí que es verdad que a los muy guardameros algunos no les gusta porque tiene mucho azar tiene muchos dados y hay gente que prefiere tener más el control de las cosas que hace pero a mí que los dados me gustan mucho y que no me estorban tanto y que disfruto de la buena suerte cuando la tengo y de la mala suerte también porque si pasa algo divertido o si se me tuercen los planes a veces también digo oh no no me ha salido pero también me lo paso bien así que para mí ya os digo de mis favoritos me encanta este juego es muy es muy muy bueno y otro de los juegos que también hay es también con dados y donde el azar también depende mucho es Warfighter Segunda Guerra Mundial en este caso este juego incluso permite partidas para 6 jugadores y bueno pues al final llevas un grupo una unidad un pelotón el cual durante un ambiente de la Segunda Guerra Mundial lo que tratan de hacer es cumplir una misión una de las cosas que más me gusta de este juego que es un juego relativamente corto cada partida como máximo se te puede ir a unos 45 minutos más o menos y es muy muy interesante según la misión que se vaya a jugar pues bueno tienes que configurar tu pelotón tu unidad con diferentes tipos de soldados habilidades y equipo para intentar ser lo más eficientes posibles y también sucede lo mismo todas las tiradas o la mayoría de acciones se deciden mediante tirada de dados y tú puedes haber planificado todo súper bien y tener muy mala suerte o al revés tener una suerte tremenda aquí sin embargo no se juega contra nadie es un juego cooperativo y el propio juego ya dispone como se tiene que ir moviendo las tropas enemigas y que es lo que van haciendo pues yo lo creo que lo has contado de maravilla a eso solo puedo añadir que ya hay una segunda edición de este Warfighter o sea que la primera se ha contado enseguida publicamos esta segunda que está digamos que queda un tercio más o menos aproximadamente y lo que hacemos ahora con ahora mismo los 300 de Draco es sacar cuatro nuevas expansiones que estaban agotadas perdón lo contó un poco mal reeditar cuatro expansiones que estaban agotadas y sacar dos nuevas expansiones que no estaban publicadas ahora sí sacamos Reino Unido 1 y Reino Unido 2 que nos va a permitir jugar con esta facción con las tropas británicas que al final poder tener un nuevo bando te puede dar un aire muy nuevo al juego y repetimos con expansiones que han funcionado muy bien y que estaban agotadas como Estados Unidos 1 y Estados Unidos 2 con la misma filosofía de tener más refuerzos y tener la facción un poco más más potente a la hora de hacer partidas la expansión de Alemania era transportada que estaba agotada y que se agotó también súper rápido cuando la sacamos y la expansión Castillo Frankenstein que también se agotó enseguida porque aparte es una de las expansiones más diferentes más distintas que tiene Warfighter porque tiene pelín de toque de fantasía la expansión de Frankenstein fantasía en el en el hecho de que bueno fantasía real la lista porque al final habla un poquito de los experimentos nazis y pues tiene pues nazis enemigos que tienen una pinta pues como si estuvieran dopados de drogas de batalla y demás los americanos llevan armaduras esos esqueletos de combate así que sería un poquito en ese plan la C que el Warfighter tome una nueva dimensión con una expansión que lo convierte en un juego un poquito un poquito diferente Sí, sí que es un juego sí, sí que es un juego muy 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 diferente y me gusta sobre todo que vamos que se pueda jugar con tantos jugadores y que sea efectivo porque muchas veces los juegos cooperativos cuando juegas con cinco o seis personas tienden a volverse demasiado lentos hasta que te vuelve a tocar o tienes oportunidad de hacer algo relevante puede haber pasado muchísimo muchísimo tiempo y al final pues desconectas de la partida o bueno o no estás tan atento como deberías estar y sin embargo este juego es bastante bastante ágil y eso es una de las cosas que también me gusta y de ahí que las partidas sean cortas prácticamente de 45 minutos o bueno se te puede ir a una hora quizás pues sí pues hablemos ahora también si te parece de otras de las novedades que habéis sacado que quizás es uno de los juegos más relevantes que habéis sacado en 2024 ya en 2023 sacáis una edición muy 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 limitada y ahora este año vais a volver a sacar otra edición muy limitada estamos hablando de Sherwood es otro wargame que se trata de bueno este sí que son seis escenarios ocho escenarios perdona si no me equivoco y se trata de ser un wargame de estos que diríamos muy 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 realista que nos podrías contar desde Sherwood y sobre todo por qué tenéis unas tiradas tan tan limitadas pues mira también es una pregunta muy interesante Sherwood es un juego que se basa en en la ¿cómo se llama? en la en Cryhavok sería la editorial sería como el sistema de juego Cryhavok en el sistema Cryhavok y pues tuvimos la posibilidad de hacernos unas poquitas copias decidimos que sí porque era algo que nos llamaba un poco la atención y aparte pues es un sistema muy nombrado así que es cierto que este Sherwood en realidad es de 2022 si no me equivoco o sea es un juego moderno dentro de la serie Cryhavok aunque Cryhavok que es una mecánica una serie muy antigua de juegos DVD de guerra histórico y y claro dijimos pues venga vamos a ver qué tal hicimos 200 copias lo que tú dices se agotó en una semana volaron de las manos tanto tiendas como mecenas todo el mundo se lo llevó de hecho no hicimos ni siquiera un sistema de 300 sino una campaña simplemente lo sacamos y desapareció así que hemos conseguido 300 copias más y ahora te cuento un poco por qué estos números y con esas 300 copias hemos hecho lo mismo esta vez hemos avisado un poquito antes a las tiendas porque la otra vez muchas tiendas se quedaron sin ello y hemos avisado también al público o sea hemos querido que todo el mundo tuviera las mismas posibilidades de conseguirlo y nos quedan ahora mismo si no me equivoco unas 23 copias de las 300 y han sido en dos semanas o sea para que te das a la idea se ha volado también qué barbaridad o sea unas 270 unidades vendidas en dos semanas en dos semanas sobre todo porque las tiendas han apostado fuerte y se han llevado muchas copias porque la anterior vez las vendieron también muy rápido así que pues ha habido tiendas que la anterior vez se llevaron 18 y que esta vez se han vuelto a llevar pues 12 o 15 o 14 así que al final pues incluso tiendas que otra vez no cogieron nada y que esta vez pues se han llevado o se han llevado más unidades o se han llevado o ha habido alguna tienda que nos ha comprado 6 una semana y a la semana siguiente nos ha vuelto a comprar otras 6 porque ha visto que se estaban empezando a mover así que estamos muy contentos de la acogida de Serboot lo que hemos podido hacer con Serboot es abrir la caja meter las reglas y la hoja de ayuda en castellano una bandejita para colocar las fichas y luego retractirlas y porque hemos sacado tan pocas unidades pues la clave de esto es que los derechos de este juego lo tiene una editorial francesa que en realidad la editorial es una editorial de libros por lo cual este no es un mercado ellos hacen libros y esto es una cosa pues bueno imagino que por afinidad con el juego porque le gusta a la editorial a la persona que la lleva pues tenía la ilusión de sacar estos juegos aunque ya os digo que ellos son una editorial de libros por eso al final como es una editorial de libros y funciona de otra manera estos juegos prácticamente los hacen no te voy a decir a mano pero casi a mano se hacen tiradas muy cortitas y tienen muy poquito muy poquito esto así que cuando le dijimos oye nos interesa mándanos mándanos unidades ¿cuántas nos puedes mandar? pues nos dijo la primera vez que nos podía mandar unas 200 y esta vez nos ha dicho unas 300 no hace mil copias no hace dos mil lo deben hacer en imprentas de por allí en la zona y al final pues eso hace que que no puedan hacer números tan grandes y por eso no hemos podido sacar más porque si nosotros hubiéramos tenido el control completo de esta serie aparte de que hubiera salido la portada y la contraportada en castellano que ahora está en inglés porque solo hemos hecho manual y hoja de ayuda aparte de eso pues podríamos en inglés o en francés pues aparte de eso pues hubiéramos hecho mil unidades que creemos que es un número bastante aceptable o de vender o 750 o 1500 no lo sé todavía pero hubiéramos hecho más pero como no hemos tenido el control pues hemos simplemente podido coger 200 y luego 300 ahora Masterwood pues la verdad es que es complicado porque tratar con la editorial originaria ha sido difícil ha tardado unos desde que le hicimos ok mandárnoslo ha tardado un par de meses más de lo previsto por los tiempos que comentábamos así que no sabemos si seremos capaces de volver a sacar Serwood y en qué manera pero viendo que la serie Cryhubo funciona estamos intentando ver si podemos sacar algo de esta serie con el control total con las unidades que nosotros queramos con las calidades de Darko Ideas que ya sabéis que intentamos trabajar para mejorarlas y es un poco el objetivo a futuro ver si somos capaces de meter algo más de la serie Cryhubo bueno la verdad que este Serwood es toda una joya de juego y ahí se demuestran las grandes ventas que han tenido y si hay algún interesado pues que no pierda el tiempo porque está claro que estas 70 unidades que os quedan van a volar en prácticamente unas pocas unas pocas semanas pues sí si te parece hablamos ahora de Hispania que bueno ya estuvimos grabando una partida que publicamos durante la campaña que hicisteis en GameFound la verdad que el juego que a mí me gustó mucho este juego ya venía es una evolución del juego Tretarquía es otro también de los éxitos editoriales de Draco Ideas en este caso Hispania se centra pues como dice su propio nombre en la península ibérica y en ese periodo de la antigua 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 el momento en que Roma intentaba terminar de anexionar esa parte de Europa y Hispania era pues como el último reducto para conseguirlo por así decirlo y nada y eso es aquí la campaña de GameFound funcionó súper bien se recaudaron más de 49.000 euros más de 1.100 personas apoyaron este proyecto y estamos muy muy contentos es del mismo autor que Tretarquía comparte algunas mecánicas aunque realmente es muy diferente en Tretarquía era más un Tower Defense en el que intentábamos evitar que nos que nos cercaran y nos comieran terreno los bárbaros y aquí en Hispania es lo contrario es un juego de la trigo ratona en el que tenemos que intentar ser nosotros como romanos los que acabamos con los ejércitos hispanos e intentar asegurar las seis regiones que tiene el mapa de Hispania así que un juego ya os digo que es totalmente diferente cooperativo hasta cuatro cooperativo hasta tres jugadores y luego una posibilidad de jugar a cuatro con un jugador que manejará a los hispanos de esa manera lo convertimos en un tres contra uno y da la posibilidad de jugar a cuatro se puede jugar en solitario se puede jugar a dos a tres tiene un montón de variantes incluso con la variante Hispania con esta de usar a los hispanos pueden jugar dos uno tendría que usar los tres generales romanos y el otro llevaría a los hispanos siempre se utilizan las mismas piezas así que estamos muy contentos parece mucho que alguien lleve a tres generales romanos y todas las unidades pero para nada al final los hispanos son muy poderosos y de hecho la partida que nosotros jugamos acabamos perdiendo que ahora que lo pienso siempre que juego contigo acabo perdiendo todas las partidas vaya tenemos que echar otro día otra cosa a ver si si me quito la espinita pero bueno es verdad que es también como decíamos es un juego que a pesar de que oye perdimos yo me lo pasé genial lo recuerdo con mucho cariño porque fue muy entretenido y de verdad teníamos la partida bastante bastante controlada pero bueno en justo los últimos turnos el azar así lo quiso se reproducieron los hispanos donde no debían saltó todo poco por los aires y acabamos perdiendo y es uno de los juegos que es verdad que si ya te gustaba tetrarquía este hispania es un puntito más adicional para jugar otra de las cosas también que me gustó y que en su momento lo estuvimos hablando del tema de los niveles de dificultad bueno puedes configurar la partida creo que al final salían como 247 niveles de dificultad según las distintas configuraciones que tú quisieras hacer y en todos se puede ganar es difícil sobre todo lo más complicado pero en todos se podía ganar si Miguel ha ganado una vez dos veces me parecía el nivel máximo y el nivel máximo creo que lo ha jugado unas 14 o 15 veces y luego en el intermedio pues te puedes imaginar muchísimo y si es verdad que la partida estuvo muy bien porque aunque pierdas era de estas partidas que tenía momentos épicos que te salía todo guay y mola mucho y luego tuvimos un par de momentos de estos de no puede ser como hemos fallado que fueron los que nos hundieron un poco en el pozo pero muy disfrutable de hecho Tetrarky es uno de los juegos favoritos de mi jefe y a mí me gusta mucho más Hispania a día de hoy y yo creo que Miguel ha conseguido algo muy difícil que es tener un juego muy bueno que a día de hoy es de los juegos que más hemos vendido y seguimos vendiendo y conseguir sacar un juego basado un poco en la misma mecánica que sea mejor porque para mí Hispania es mejor que Tetrarky y Tetrarky es muy muy buen juego por lo cual ha conseguido algo muy muy difícil la verdad es verdad de segundas partes nunca fueron buenas es verdad que es trampa porque esto no es una segunda parte pero con todo el conocimiento adquirido en la primera es una cosa muy muy chula en esta segunda bueno es un spin-off si quieres llamarlo así de segunda parte spin-off y es verdad que tiene mucho mérito lo que ha hecho Miguel porque si ya el primero el Tetrarky era muy bueno el reinventarte y todavía mejorarlo todavía un poquito más es ya totalmente admirable pues vamos sí sí perdona que te he cortado no no nada decía que sí que ha hecho un trabajo muy chulo pues si quieres vamos a hablar de otro de los juegos también que tenéis ahora mismo de estas novedades como es Sparta lucha por la gracia este sí que te tengo que reconocer este le tengo un poco fuera de mi radar y este sí que le tengo un poquito menos menos controlado así que aquí te cedo un poco los honores que nos cuentes el juego bueno al final hay que tener en cuenta que evidentemente con tantísimos juegos es imposible conocerlos todos y por mucho que buces un poquito en la información es muy difícil llegar a toda la información pero bueno te cuento te cuento Sparta lucha por grecia es como se llamaba la campaña finalmente es Sparta es un juego para dos jugadores que tiene un modo solitario que vino de una campaña de kickstarter en la que nosotros fuimos partner o colaboradores que se acabó en la edición en castellano la campaña funcionó muy bien a tal punto de que algunos de los componentes de cartón son de madera en la edición kickstarter y aparte de edición kickstarter hay una edición deluxe que tiene más componentes en madera y tiene también miniaturas en plástico muy chulas Sparta es un juego como os decía para dos jugadores que nos lleva a la lucha por Grecia y nos permite partidas de varios niveles de varias horas de duración por decirlo así tienes partidas de dos o tres horas y tienes partidas también de cuatro y de cinco tenemos la guerra de pucho tenemos unos cuantos conflictos escenarios configurados para jugar estas partidas y en cuanto al motor de juego o lo que tenemos que hacer hay conflictos hay batallas y es una parte importante del juego pero en realidad lo que más importa en Sparta es esa influencia como disgregamos como movemos nuestra influencia por el tablero para intentar tener el mayor número de territorios controlados que es lo que nos va a dar la victoria al final del juego y eso lo vamos a hacer pues con esas batallas y lo vamos a hacer con las cartas porque es uno de esos juegos en el que las cartas son el motor que van a ir moviendo el juego cada ronda vamos a robar bueno cada turno vamos a robar seis cartas y vamos a tener que jugar todas esas cartas vamos a ir alternando siempre empieza Sparta en el escenario del demo Sparta juega una carta luego Atenas juega otra y al jugar una carta haces un montón de cosas vale tu turno juegas una carta supone jugar una carta desplegar tus unidades por el tablero y hacer un montón de cosas y esa carta puede ser te puede dar recursos te puede dar influencia y lo han comparado un poco con el duele que es struggle pero versión de la antigüedad en el que al final las cartas tienen momentos un poco relacionados con ese periodo histórico y puede ocurrir incluso que a ti te toque una carta que sea mala para ti si tú tienes una carta que es mala para ti la vas a tener que jugar obligatoriamente pero la puedes jugar cuando te penalice menos o cuando te haga menos daño o cuando el rival no pueda aprovecharla o usar alguna de las mecánicas del juego que tiene alguna para descartar la carta en lugar de jugarla tienes un general tienes un general que puede descartar cartas si hace ciertas cosas y tienes también la posibilidad de perder dos favores que es una una especie de moneda por decirlo así de cambio en un juego que es muy difícil de conseguir y muy importante pues puedes perder dos favores para descartarte la carta en lugar de jugarla pero amigo qué pasa si yo tengo la carta mala de esparta y soy atenas pues que la voy a jugar cuando le haga más daño y le voy a hacer polvo así que puede ser eso si te toca una carta que es mala para ti no te vas a poder aprovechar de su poder de su poder de su habilidad pero a cambio puedes intentar deshacerte un poquito de su daño las partidas nos han gustado mucho ya te digo que partidas hemos hecho sobre todo nosotros las partidas más cortas más medias hemos hecho las demos con la gente y aunque es un juego un poco más difícil de arrancar que otros juegos luego el desarrollo no está complicado es cierto que hay juegos que las mecánicas al principio son muy complicadas de explicar sobre todo por muchas de las reglas y me gusta que hayas hecho esa comparación con el Twig el Struggle que sí que he jugado y he echado alguna partida y ahora puedo intentar comprender un poco mejor este Sparta y muchas veces esa toma de decisiones cuando tienes cartas que no te favorecen o no te tienen bien aprovechar los momentos para jugar mira pues este es uno de los juegos que oye me lo pongo como deberes tengo ahora que prestarle más atención y si puedo pues algún día probarlo pues ya veré veré a ver qué tal qué guay y si quieres pues vamos ya con el último de la lista además oye es el último de la lista pero prácticamente podríamos decir que es el primer juego de la editorial el niño mimado sobre todo de Luis me imagino que es los juegos de la serie Onus que él que él que él creó Onus para el que no lo conozcan es el juego con el que empezó toda toda esta editorial Draco Ideas es un wargame que simula esas batallas de miniaturas pues quizá las referencias que todos podemos tener pues es War Summer o o de ese tipo pero aquí prescindimos totalmente de la miniatura en sí lo que tenemos son cartas que vienen a representar cada una de esas unidades este también lo comentaba Pyrrho esta editorial se especializa en juegos históricos y este no podía ser menos y este se dedica a reproducir batallas durante las guerras púnicas pero bueno no es este juego especialmente del que queremos hablar sino de la expansión que ha salido recientemente que es Onus el águila del imperio que además también se basa en la novela homónima de Simon Scarrow en las cuales ahora vamos a poder llevar a las tropas romanas o los enemigos de Roma que van a intentar destruir el imperio y el juego nos propone una serie de escenarios que podemos jugar en principio a dos jugadores o otra de las novedades es que también dispone de un sistema para juego en solitario lo cual es una de las cosas que siempre me ha gustado mucho de Draco Ideas y de Clips Editorial que muchas veces proponen juegos con un sistema de inteligencia artificial de toma de decisiones en las cuales puedes jugar solo y el juego de verdad que te lo pone muy complicado el que más trillado tengo es el 2GM Tactics pero este la verdad que también te pone las cosas muy 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 difíciles pues eso es tú lo has dicho expansión basada en libros de Simon Scarrow expansión que necesita un juego base mientras ya nos vía en pack cualquiera no te vale y que pues lo que hemos hecho es que nos hemos bueno mi jefe se había leído ya los libros se basa los tres primeros libros y lo que hemos hecho es buscar capítulos que nos han parecido interesantes para generar los escenarios incluso hay en cada en cada escenario un pequeño párrafo de ese capítulo de esa batalla y a través de esos escenarios contamos un poquito la misma historia que se cuenta en los libros o sea al final es un poco un homenaje o conseguir llevar esos libros a un juego de mesa Simon cuando se enteró el proyecto le gustó mucho la idea nos ha estado apoyando ha compartido la campaña en sus redes sociales y la verdad es que nos ha cedido su imagen para ponerla también tanto en el juego como en la campaña que es algo que no tenía por qué pero la verdad es que ha sido súper agradable y ya te digo que le ha gustado mucho la idea y he estado ahí apoyando y eso pues nos ha permitido hacer un campañote de ONU el águila muy muy bueno que fue pues eso lo que tú habías dicho antes una de las campañas del año pasado tremendísima y pues nada pues muy contentos por el resultado de este águila del imperio y eso esa nueva posibilidad de jugar con los personajes de la novela con Mako y Kato y ver un poco pues cómo se enfrentan a los mismos problemas que tuvieron en la novela y ver si somos capaces de salir y de ir a irosos de ella tiene un pequeño modo campaña por así decirlo porque puedes jugar los escenarios pues el que tú quieras el que más te apetezca o el que te encaje por duración o por lo que sea pero también puedes jugarlos uno a uno consecutivamente con unas pequeñitas reglas muy fáciles para jugar en modo campaña de si te matan a este personaje en el siguiente tienes una penalización etcétera etcétera y pues bueno de arte pues muy bonito espacio muy pequeñita en esas cajas que hacemos nosotros que son como maletines que se hablen que tienen el imán y la verdad que acaba de salir de hecho hoy es la mañana viernes es el día oficial en el que sale a tiendas aunque las tiendas ya nos han comprado y los mecenas participaron en la campaña ya lo tienen pero esas cajitas que hay que hacer la verdad que son una maravilla tengo también otro de vuestros juegos en esas cajitas en el de los romanos contra el 300 el creador de por azul es un genio es un aquí que lo que quería resaltar era vuestra vuestra adicción todo el tema de la decoración del 300 tierra y agua y que es un juego que cuando salió en los 300 de draco yo por ejemplo pues también me apunté porque que me llamaba mucho la atención y de verdad que las partidas que jugado me han satisfecho mucho y de este onus todavía no no he podido captarlo esta nueva nueva expansión pero bueno todo todo se andará y me me gusta mucho es ese modo campaña que propone de bueno pues seguir un poco la la historia del libro de hacer un poco como esos libro juegos que existen de bueno si superas los objetivos el tener un beneficio o si fallas pues oye que tu personaje pues le pase le pase le pase algo y tenéis esto ya es una pregunta abierta me lanzo un poco y quizá mejor tampoco tengas la respuesta pero estáis pensando también en sacar nuevas expansiones de este tipo para para el onus adaptando otras novelas o bueno pues me encanta que me hagas esa pregunta si hay más planes en más planes para un para sacar campañas parecidas a esta cajitas pequeñitas puedes decirlo pero pues una cosa que vio mis jefes que teníamos son australianos que tienen más de un periodo histórico y teníamos son los pack que va de otro periodo histórico pero había un tiempo entre medias que son el momento en el que pues estaba estaba el triunvirato de julio de pompeyo y de y de marco marcolis y no crasio y hemos sacado también en los recientes dracu el onus triunviratos el onus triunviratos que son cinco cajitas de ejército cajitas pequeñas que permiten poder hacerlo en la caja permiten contar un poco esa parte de la historia que estaba entre medias o sea obtener los generales que no teníamos tenemos y sufremos a callo julio césar tenemos a neo pompeyo a marco licino graso y tenemos por ahí también como enemigo a ver sin que toris ahora es que los nombres son complicados y te ha salido todo del tirón y alguno ha dicho mal porque por ejemplo es vercingetorix y hago algo dicho más seguro pero bueno y esto te digo además lo anunciamos hace dos días y ya tiene 218 reservas o sea esto ha gustado muchísimo muchísimo igual que decíamos con 2g meta tactics la serie de de unos también tiene una gran comunidad de jugadores detrás y esto pues que en dos días hayáis conseguido ese objetivo de casi 200 120 unidades demuestra que lo estáis haciendo muy pero que muy bien en los lanzamientos además se acabo de ver una rata creo así que mañana me toca corregir la página vaya te ocurro bueno siento a darte trabajo claro no pasa nada pero bueno ahí es parte del trabajo porque al final claro hay tantas cosas que hacen un editorial sólo el día a día los correos donde está disidencias preguntas sólo eso requiere muchísimo tiempo más todo el tiempo que tienes que poner en el desarrollo de los juegos es verdad que el trabajo que haces es encomiable y los chistes que envías al final de tus e-mails también también te llevan tiempo o te salen espontáneos algunos son espontáneos y otros los busco en google busco uno que me haga gracia que ahí está también la gracia y sobre todo eso lo empecé a hacer sobre todo lo hago con tiendas a las tiendas al final del mail de tiendas siempre va un chiste y eso hace que la tienda pues por lo menos se vaya a leer el mail aunque sea por el chiste bueno por lo menos me leo el mail me río un rato y a ver qué ha sacado estos o sea poca tienda hay que no se vea el mail por el chiste por lo menos al final dices que no te llegan tantos novedades lanzamientos que a lo mejor con otras interés que bueno ya lo veré espera que dices venga vamos a ver qué me cuentan hoy a ver cuál es el chiste del y a veces y a veces para medios y a veces para mail total también metemos algún chistecillo por eso ya son menos pero para tiendas siempre pues oye os lo agradecemos cuando para medios nos metiese algún chiste que para mí que yo que los leo son muy muy apreciados y la verdad es que podríamos seguir charlando horas y horas de los juegos que que tenéis pero bueno tampoco se trata de 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 agotar tu tu paciencia y si te parece podemos poner punto y final a este podcast súper interesante con este repaso que hemos hecho de sólo prácticamente seis meses es que no 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 hemos hecho más hablar de los últimos seis meses de la editorial que si repasáramos el último año podríamos estarnos perfectamente otra otra hora y por mi parte nada daros las gracias por dedicarnos parte de vuestro tiempo en esto porque sé que además grabar podcast partidas es tiempo adicional que le dedicáis y nosotros los medios lo agradecemos muchísimo nada es al contrario soy yo el que está súper agradecido de que me abra este espacio de que te ajustes a mis horarios también de que me eches una mano con esto y que quieras tenernos aquí en tu casa y nada sólo decirle a la gente que está escuchando esto que se pase por los 300 de draco que si lo buscas en google lo encuentras enseguida y ahí podéis ver las últimas novedades y lanzamientos que estamos sacando mejor incluso que lo contemos nosotros es que podéis verlo vosotros que al final una imagen vale más que mil palabras correcto eso es animamos a todos nuestros seguidores a que se pasen por por la web de draco ideas y bueno pues esta charla ha tratado un poco de explicar las distintas novedades de hablar con con la editorial y seguro que que de aquí van a salir gente que le va a interesar muchos de vuestros proyectos y por mi parte nada darte las gracias piru de verdad por por tu tiempo y deseando el que nos volvamos a encontrar para grabar otro podcast partida o lo que queráis siempre a vuestra disposición muchas gracias un saludo a todos y hasta el próximo día y Gracias por ver el video.